Fue colocar una imagen de fondo y quedó pendiente colocar a un personaje Para eso hicimos un, básicamente un árbol de nodos para poner el fondo Vamos a crear ahora otro, vamos a utilizar este character Y vamos a tratar de que el personaje quede por aquí en algún lugar Bien, vamos entonces dentro de main, vamos a crear un sprite Tenemos el anime de sprite que no lo vamos a utilizar por ahorita Vamos a utilizar el sprite, ponemos aquí crear Y bueno, aquí, aquí tuvo un error Realmente no debe ser el sprite como tal Este, si no debe ser, el sprite tiene la imagen, el sprite pues Pero el sprite para poderlo hacer funcionar Necesita estar dentro de un elemento que nos permita manejar la física Es decir, peso, velocidad, nos permita moverlo, etc ¿Y quiénes son los que tienen la física? Pues bueno, vamos a comenzar trabajando con un kinematic Justamente es este El kinematic body normalmente nos permite trabajar con un personaje Ahora sí, yo a este le voy a poner como nombre este player Dentro del kinematic Ahora sí voy a, a ver, le voy a poner la P mayúscula No, porque sí, ahí está Voy a crear ahora un nodo que sea el sprite Como lo estaba haciendo al principio Perfecto Algo que me pide también es el colisionador Pero ahorita se lo vamos a poner Muy similar a como hicimos con el text Bueno, con la textura en el video anterior Aquí tenemos una propiedad que dice textura y está vacía Y vamos a cargar Pero esta vez no vamos a cargar al boss Que si no vamos a cargar al personaje Que, bueno, bueno Command Z Este, ahí está A ver, un detalle Tratemos de que todos estén centrados Es decir, en este caso Mi kinematic y mi sprite Tienen el mismo centro De rotación, por así decirlo Entonces, si quiero mover Aquí está la herramienta mover Que es esta de acá Y ya puedo Ah, perdón Command Z Este, ya puedo Eh, mover En este caso Al, eh Al sprite De pronto Si no estás muy familiarizado Te van a pasar Cosas como la que me acaba de pasar Eh, yo quiero mover un elemento Y termino moviendo el otro Eh, pero es cuestión de irse acostumbrando Bien Ahm Aquí viene Un pequeño Ah, no sé cómo llamarlo Esto es una plantilla Un pequeño problema Este es una plantilla Que tiene una, dos, tres, cuatro filas Y una, dos, tres Cuatro columnas Sin embargo, yo solamente quiero Esta fila de acá Por cierto Por cierto Esta imagen Esta plantilla La voy a dejar En igual Por ahí Para que la puedan descargar Aparte del video Bien Ahm Entonces Para eso Lo que tenemos que hacer Es Eh Sería Ok Perdón Aquí en Animation La propiedad de Animation Vamos a ver que dice VFrames Y HFrames ¿Qué significa esto? Bueno A través de estas dos propiedades Nosotros podemos Hacer que esta plantilla Se convierta en una sola imagen Es decir Yo le digo Le puedo decir que Eh Vertical Me parece que es así Y horizontal Es Bueno Vamos a salir de dudas Si yo en vertical Le digo que se divide en dos A vertical Es justamente así Si le digo que se regrese En uno solo Pues vemos que Eh Tiene cuatro Una, dos, tres Cuatro elementos Entonces le voy a decir Que esto se divide En cuatro Y ahí está Ya tengo aquí Descartó las otras filas Es decir Como esta plantilla Tiene cuatro filas Pues yo le digo Divídete en cuatro Y ahí está Y ahora Y ahora Vamos a decirle Que de esta manera Pues también se divide en cuatro Lo voy a decir Divídete En cuatro Y bien Ya tenemos entonces A nuestro Personaje Eh Bueno En este caso fue en tres Perdón Aunque creo que lo correcto Sería cuatro Ahora sí Ahí está Es decir Le puse cuatro filas Y cuatro columnas En automático Lo Este Lo corrigió Si lo queremos correr Pues no No hay Nada Es decir Yo puedo hacer que este Personaje Se mueva Este A través de las teclas Y ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno Eso lo vamos a hacer a través de código Pero lo vamos a hacer Más adelante Este Tenemos que ponerle un colisionador ¿Qué es un colisionador? Pues bueno Es un elemento Que va a permitir Que este personaje Pueda detectar Si se Si se chocó con otro Elemento Con una piedra Con no sé Con lo que sea Básicamente Es la parte de No sé Lo que le va a dar física Por decirlo de alguna manera Y de hecho Por eso es que me está marcando Este error Porque no tiene un colisionador Bien Entonces Vamos a agregar Un nuevo nodo Al que le vamos a poner Collision Tiene que ser este El 2D Porque estamos trabajando En 2D Collision Shape 2D Ponemos Y Por cierto Ahí está Está centradito Justamente tenemos que Buscar que todos tengan Su mismo centro de gravedad En este caso Yo le voy a poner Una forma cuadrada Aquí escojo Y Bien Yo Pongo más o menos El área Que quiero que mi Colisionador Perdón Este Active Bien Con esto Mi personaje Básicamente Ya puede detectar Choques Que tan ajustado Bueno Eso ya Cada quien sabrá Que tan ajustado Va a poner A su Colisionador Ahí está Bien Ahora lo que necesitamos Es que Este personaje Se mueva Eso lo vamos a hacer A través de un Script Pero lo vamos a hacer En el siguiente video Lo vamos a ver